Estamos en el día después. ¿Qué ha pasado? ¿Lo hemos conseguido o no hemos conseguido? Lo hemos conseguido. Está hecho. Ahora mismo, estas líneas azules que veis que me está preguntando Patricia son las líneas de los circuitos, ¿ok? Los paths, los caminos de circuitos, eso es. Los caminos de circuitos. En modo edición. Es la vista previa que te da Dynamo cuando trabajas con geometría, ¿vale? Puedes desactivarla si quieres, si no te gusta verde y azul lo podrías quitar. Vale, ¿dónde nos habíamos quedado? ¿Por qué estaba el error y por qué esto no salía? ¿Te acuerdas que habíamos llegado hasta sacar los puntos que lo habíamos hecho con un código de Python y aquí teníamos todas las coordenadas? Sí, que estaban con chinchina, ¿no? Que bandejas aquí y los puntos, sí. En una parte estaban las bandejas en un sitio y los puntos en otro. Era una de las opciones que dije ayer, que ya no sé en qué número la dije. Claro, en la API se trabaja con pies. Entonces, ¿qué he hecho? Simplemente meter un factor de conversión. ¿Ves? Esta es la unidad de conversión, que es 3.2808. Sí. Y si divides cada una de las coordenadas estas entre eso, ya lo tienes en metros. Entonces, estos puntos, ya cuando los ves, dije, ajá, sí, pasan por las bandejas y tiene sentido. ¿Qué pasa con los puntos? Los puntos en sí no me dicen nada porque no están asociados por grupitos, que es como yo lo quiero, que cada grupito de puntos forma un camino de circuito. ¿Qué hice? Usar un contar, que se va, si te fijas aquí, a esto, que sí que está agrupado bien por camino de circuito, y contar cada elemento de la lista 1. Entonces me sale una lista de unos. Pero ya tienes el orden de la lista, de elementos dentro de la lista 2. Ya están agrupados con estos subgrupos o no agrupaciones. Y esto lo he restado al contar 0 para que me quede 0. ¿Por qué? Porque lo que he hecho ha sido trasladarlo. Decir, vale, para que se me agrupe esto, lo voy a trasladar a una distancia de 0. Y ya está, ¿ves? Ordenadito. Esta es una lista plana y esto ya está asociado. Los puntos con la primera lista. Los puntos en el mismo orden que los caminos de circuito. Entonces, yo no quiero los puntos. Yo lo que quiero es una policurva para ver el recorrido entero. Vale, pues lo he convertido en policurva con policurva y points. En fin, esta es la policurva. Esto es la geometría. ¿Qué pasa? A mí no me sirven solamente la geometría. Necesito asociar la geometría de los caminos de circuito con la geometría de las bandejas. Entonces aquí abajo teníamos las bandejas. Las bandejas son sólidas aquí más bajos que bajos. Que si lo ves aquí en azul. A mí me da igual en qué punto intersecan. Lo que me interesa es, ¿se intersecan o no se intersecan? Porque si corta, entonces sí que pasa por esa bandeja. Y si no corta, no pasa por esa bandeja. Sí. Entonces aquí hago una matriz cuadrada. Esta bandeja interseca con este, con esta no, con esta no, con esta sí. Aquí ya empieza la diversión. Porque yo quiero saber en qué punto se intersecan, en qué momento se interseca. ¿Qué estoy intersecando entre sí? ¿Los caminos de circuitos? ¿Son estos? Sí. Con las bandejas, la geometría de los dos. Entonces aquí hay una lista que son 3.825 elementos. Dices, esta geometría, camino de circuito, el primer camino de circuito, interseca con... Piri, piri, te vas abajo y te vas abajo y te vas a ver, vale. Con las bandejas 81, 82, 83 y 84. Sí, en cuatro puntos. Con cuatro bandejas. Porque es lógico, porque el camino pasa por diferentes bandejas. Entonces dije, vale, tiene sentido. Aquí tenemos cuatro bandejas, además. Una, dos, tres y una vertical. Lo que yo busco es el número en el que está la bandeja, en qué posición está esa bandeja, para coger solamente esas bandejas con Getty Demand Index. Busco el índice aquí en la intersección. Y luego aquí lo que hago es coger ese mismo número de aquí de la lista inicial de bandejas. Pues la 81, 81, 82. Vale, entonces ya tengo relacionado qué circuito pasa por qué bandeja. Pero luego era la segunda parte que te he llamado a tu casa para preguntarte. Porque digo, ¿qué narices quieres y para qué quieres esto? Para hacer magia. Yo quiero saber por una bandeja cuántos cables pasan y a qué circuito se corresponden. Pero, ¿no me vale solamente con el nombre de circuito? Eh, claro, es que eso parece Navidad. Yo por pedir, porque puede haber dos circuitos que se llaman alumbrado. Porque dentro de cuadro secundario 1 hay un circuito que se llame alumbrado. Y luego en cuadro secundario número 2 también hay un circuito que se llame alumbrado. Pero, por el nombre de circuito, Load Classification, no era suficiente. Por eso le pedí a Luisa si podía también asociar un cuadro. Yo sé que este circuito alumbrado va asociado con un cuadro concreto. Dentro de un cuadro no tendré nunca los circuitos que tengan el mismo nombre. Se van a diferenciar. Tienes los dos parámetros. Ok, ahora entiendo por qué me lo has pedido. Y esto es la realidad de los programadores. O sea, es como cuando viene Hagrid y le dice a Harry Potter que es un mago. Pues igual. You're a wizard, Harry. Tú te sientes así, pero no tienes ni idea de por qué tienes que decir al ojo mora. O sea, yo hago lo que ella me ha dicho. Lo consigo que se haga, pero no sé por qué se llama así de encantamiento ni nada. ¿Ok? Os lo ha explicado ella. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos preguntado a estos circuitos esa información. Ella me ha dicho que está en el parámetro panel. Cuadro. El cuadro eléctrico. El nombre de cuadro, sí. Y por otro lado, el load name. Aquí en este caso, todos los cuadros tienen un nombre único. No hay dos cuadros que se llaman igual. A ver, si esto pasase en un proyecto sería muy raro. Entonces, le hemos preguntado simplemente a esos caminos de circuitos, los circuitos, esos parámetros. Y aquí viene la asociación con GetItEmatIndex. Yo, como ya tengo asociado cada circuito con la bandeja, en este punto, con los índices, pues ya es coger los parámetros en el mismo orden en el que están relacionados entre sí. Y aquí me salen los nombres de los circuitos. Y luego el problema es que lo tenía que meter todo a casco porren en un parámetro solo. Yo, si quisiera, podría hacer, imagínate, cuatro parámetros para meter en plan, pues este da con el 1, con el 2, con el 3 y con el 4, meterlo en cuatro parámetros diferentes y sería lógico también. No sé cómo lo quieres tú, ¿vale? Yo lo he espachurrado todo. Pero es que a mí me vale que en un parámetro me diga, por esta bandeja pasa esto, 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 esto y esto. Vale, yo lo he metido en el parámetro Mark, ¿vale? Todo concatenado y entonces ahora si tú te metes en esta bandeja, por ejemplo, cuando lo ejecutas, te viene fuerza 4, fuerza 3, alumbrado y climatización. Y en el parámetro comentarios, el CSCLC... Cuadro secundario o local comercial. Si hubiera más cuadros... Viene también. Vendría aquí al lado del cuadro, ¿no? Sí, claro, igual que esto, concatenado, ¿no? No sé si hay uno con más cuadros. Creo que había uno con más cuadros. Este, que pone CSLC y CGBT. Sí. Tiene sentido. Sí, sí, sí. Vale, pues... Sí, claro que sí. Solamente es importante que luego CSLC... Hubiera una separación o algo. Sí. Y aquí igual. Yo de momento lo he hecho a locutre. Con una barra o algo para que yo sepa que estos circuitos son de cuadro X y estos de Y. Sería así como lo haríamos. Esta es la versión sucia de la programación porque, lógicamente, esto, yo dentro de dos días no sé lo que he hecho. Lo tendría que limpiar y lo tendría que trabajar y para que quede más bonito. Y otro ser humano puede entenderlo además de Luisa. Si lo comparto os informaré. Indicar que este Dynamo ya lo hemos puesto, por supuesto, bonito. Y que se lo vamos a dar a aquellos compañeros que se unan a Reviticida en la primera edición. Así de ordenado, organizado y con sus explicaciones de cada apartado. Y hemos arreglado también esta parte que, con toda la razón del mundo, Patricia decía que aquí se necesitaba un separador. Por aquí y por acá está hecho y lo tienen los compañeros de la primera edición de Reviticida. Hay que tener en cuenta que esto solo se puede hacer con una persona experta en electricidad. Sí. A mí, si tú no me llegas a decir necesito esto, no detectas si se lo necesita. ¿No sabes que eso es importante para alguien? ¿Saber qué parámetros son? ¿O que tú me has dicho de que esto es de este circuito? Porque yo no lo voy a reaccionar solo. ¿Necesita una persona como Patricia? O acepta la formación de Patricia para entender lo que ella quiere decir. Es que yo todavía estoy que no me lo puedo creer. De verdad. Luisa decía, este era el resultado que necesitabas yo. Sí, no me lo puedo creer. Genial. Y para Luisa, yo entiendo que el valor eléctrico ahora mismo es como, mira, yo te lo asocié y funciona. Pero para mí es como, guau. Yo lo tuve que hacer una vez a mano. Y nunca jamás. Con esto, tengo la vida resuelta. Si te ha gustado este vídeo, puedes ver este otro. Y también, en este link, puedes apuntarte o informarte sobre el curso que tenemos en Especialista 3D de Revit y Electricidad. Reviticidad. ¡Ánimo! No, ánimo ya no, ánimo no. Porque ánimo ya te doy en mis vídeos mucho ánimo. Así que ánimate tú y mira este link. ¡Adiós! ¡Adiós!